Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar el 3-1 del Club Deportivo Teruel frente al Atlético Monzón en la final de la Copa Federación a nivel autonómico disputada ayer por la noche en Campo Pinilla de la capital del Tórico y es que en el minuto 7, Fran Pérez, jugador del Teruel, iba a poner el 1-0 en el minuto 37, aumentaría distancias en el electrónico tras la salida de córner Sergio iba a rematar en su propia portería, marcándose el gol en propio en el 47, nada más salir del vestuario para empezar la segunda parte José María iba a poner 2-1, para que Diego Mario en el 89, marcara el definitivo 3-1 esto le permite disputar la Copa Federación a nivel nacional y si llega a semis o a la final, poder jugar la Copa del Rey de esta temporada hasta otros futboleros, darle like, suscribiros vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir la Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir yo la Romareda a TV